En Nueva York, hay tres formas en que la paternidad de un niño puede ser establecida. Si el niño nace mientras la pareja está casada, la presunción legal es que el marido es el padre. La responsabilidad recae sobre el marido para demostrar que no es el padre. El padre puede firmar un reconocimiento de paternidad. El formulario apropiado debe ser firmado y notarizado. Este formulario se proporciona a las mujeres no casadas en el momento de dar a luz. Si el hombre cambia de idea y decide de retirar su consentimiento a la paternidad, tiene 60 días para hacerlo presentando una acción en la Corte de Familia. Cualquiera de las partes puede presentar una acción ante la Corte de Familia dentro de un año para cambiar la paternidad, pero es muy poco probable que el Tribunal de Familia permitirá el cambio. La paternidad puede establecerse en una acción de la Corte de Familia. Una vez que el juez de la acción del Tribunal de Familia está convencido que el hombre es el padre del niño, el juez emitirá una orden de la filiación. Una orden de la filiación simplemente significa que el hombre es el padre del niño. En una acción de la Corte de Familia, las partes pueden convenir que el hombre es el padre del niño. En tal caso, el juez emitirá la orden de filiación. Si las partes no están de acuerdo que el hombre es el padre del niño, el juez podrá ordenar que las pruebas de ADN se hagan. Si los resultados muestran que existe al menos del 95% de probabilidad que el hombre es el padre del niño, el juez, a menos de ser convencido de lo contrario, dictará una orden de filiación. Una acción de paternidad puede ser planteada por cualquiera de las siguientes partes. La madre del niño, un hombre que tiene razones para creer que es el padre del niño, el tutor del niño o el Departamento de Servicios Sociales si la madre está recibiendo asistencia pública. Esta ha sido una breve introducción a este tema. Para obtener más información, llámenos para una consulta gratuita.